Muy buenas amantes de la informática y las nuevas tecnologías, hoy traemos un vídeo muy interesante para hacer, digamos, para arrancar nuestras ISOs en un pendrive, un memoria USB, como lo queráis llamar, ¿vale? Hemos visto ya otros programas que... como el Rufus, como este del pato que no me acuerdo ahora como se llama, el del pingüino... Bueno, no me acuerdo, pero que al final son, entre comillas, un poco rollo, así que hoy os vamos a traer Ventoy, un programita de la leche, así que os vais a Google, ponéis Ventoy y vamos a la página web. Esto, pues siempre os lo digo, que si os dejo un enlace de descarga directo, luego igual se pierde y ya todo el mundo, ¡ay, que no lo encuentro, que no sé qué! Pues vamos aquí, vamos a descargas y vamos a descargar para Windows, en mi caso. Y aquí está el Windows. Y aquí tenemos lo que viene a ser el ejecutable, ¿vale? Lo vamos a extraer... Y dando doble clic al ejecutable, pues nos abre esta ventanita. Ya veis que por ahora todo fácil y sencillo. Vale, aquí, muy simple todo, ¿eh? Aquí seleccionamos el pendrive. Evidentemente el pendrive se va a borrar todo lo que tenemos en él, así que... Tener en cuenta esto es muy importante. Y le damos a Install. Bueno, aquí ya te lo recuerda, que se va a formatear todo. Que sí... Que sí, es dos veces. Nos dicen que nos lo va a chicharrar todo. Y esto ya es esperar. Le damos a Aceptar. Luego esto será aquí para... Ah, vale, sí, está actualizado. Y ahora tan sencillo como que venimos... Aquí. Y aquí tendríamos que arrastrar, simplemente arrastrar... Las ISOs que queramos. ¿Vale? Y os voy a buscar ahora por aquí alguna ISO. Vamos a ver aquí en Equipo. Asterisco.ISO. Y vamos a ver todas las ISOs que aparecen por aquí. Pues mira, la de Windows 7 que pesará poco. Copiar. Y la vamos a meter aquí. Pegar. Esto es lo que tarde. Luego, si os recorto el vídeo. Ahora vamos a hacer otra cosilla. Vamos a ir aquí a Descargas. Vamos a verlo en la esta. Vamos a descargarlo aquí mismo. Esto es lo que me faltaba de explicaros. Un segundín. Options. ¿Vale? Esto está muy interesante. ¿Vale? Lo bueno que tiene este sistema, este programita, es que va a valer para BIOS Legacy, BIOS WeFi, para prácticamente todo. Lo único que tenéis que tener en cuenta es aquí el tipo de particiones que tiene vuestro ordenador. Esto todavía, no sé si se conseguirá en algún momento, que sirva también para MBR o para GPT. ¿Vale? Si no, aquí tenéis que tener en cuenta, si vuestro ordenador tiene el tipo de particiones en MBR, pues seleccionar MBR. Si no, GPT. GPT está, pues normalmente en los últimos Windows 10 y demás. Que no sabéis cómo saber si vuestro Windows 10, MBR, GPT, vuestro disco es duro. Pues vídeo que saldrá por arriba, por aquí, y lo veis. Y nada, voy a cortar un momentillo. Pero, mientras se pasan aquí, porque quedan dos minutos, no vamos a estar dos minutos aquí. Meteré aquí otras ISOs, y así de simple. Luego es decirle al ordenador que arranque desde el USB y a funcionar. Ya veis que no tiene ningún misterio ni ninguna complicación. Aquí podéis meter la cantidad de ISOs que queráis. Vamos a hacer una prueba, que esto no llegué a probarlo. Nueva carpeta. ¿Vale? Porque otra cosa buena que tiene, que esto lo podéis seguir utilizando, pues para llevar datos y demás. O sea, el pendrive es completamente utilizable. Yo tengo uno que aquí pongo cosas mías, por ejemplo. Cosas mías. Y seguimos utilizando normalmente. Lo que quiero ver es si podemos poner carpetas. ¿Sabéis a lo que me refiero? Intentar ordenar el pendrive para decir sistemas operativos y una carpeta. Utilidades antivirus, otra carpeta. E-Rings bot, distintas versiones, y así. Vamos, voy a cortar. En cuanto acabe, pondré el... ¿Cómo se dice esto? Lo diré. Meteré. Me queda en blanco, chicos. ¡Eh! Reset. Pablo Eras, reseteate. Luego os lo comento. Bueno, pues tenemos el pendrive ya pinchado. Vamos a ir encendiendo el ordenador y a pulsar F8 sin parar. En casi todos los ordenadores pulsando F8 lo que conseguimos es que nos salga la parte donde elegimos con qué arrancar. ¿Vale? Con el bot device este y le podemos elegir los discos duros que tengo instalados. El Kingston o Kingston UEFI. Vamos. Cualquiera de estos dos que es el pendrive nos valdría. Le damos a Enter. Y directamente tenemos aquí ya el programita. ¡Oh! Que torcido se ve esto. Y bueno, mirad. Aquí la prueba que hemos hecho nos reconoce las ISOs que hay, pero no nos coge las carpetas. Recordad que antes habíamos creado una carpeta con esta ISO dentro. Pero como vemos, nada. Así que, hombre, no sé cuántas ISOs queréis tener dentro de vuestro pendrive. Pero, bueno, al final es ir buscándolo o ponerlo por orden alfabético. Si son Windows, pues vendrán todos juntos. Windows 7, Windows 8, Windows 10 y demás. Y luego tan sencillo como seleccionar la ISO que queremos arrancar y darle a Enter. Y ya se esperará que haga la magia. Ya veis como... La verdad es que es flipante. Yo, cuando descubrí esto, ya ni Rufus, ni Yumi, ni nada de nada. Bueno, esto veis que es súper sencillo. Ya para finalizar, no sé si nos dará tiempo a que termine de arrancar. Porque la ISO esta de Elirings Bot 10, pues tarda un poquillo. Pero daros cuenta de que súper sencillo de descargar la aplicación, súper sencillo de instalar, súper sencillo de agregar las ISOs. Además, como veis, una cosa muy buena que tiene esto, y no hay que hacer grandes inventos como con los demás programas, arrastrar las ISOs. Que quiero arrancar 10 ISOs que tengo, pues metemos ahí las 10 y punto. Y el pendrive también lo podemos continuar utilizando para otras cosillas. Así que darle a like si os gustó y os sirvió, suscribiros aquí al canal, y por aquí arriba lo que os digo. Cómo saber si vuestro disco duro es MBR o GPT. Y también creo que hay un vídeo de Rufus, que es el que anteriormente utilizamos. Bueno, ya termina de arrancar, al final voy a esperar, lo pararé ahora otro poco y continuaremos para ver que termina de cargar de verdad. Que no es que me lo he inventado yo. Y por fin tenemos aquí el Super Windows 10 de Elirings Bot CD. Un programa súper útil que sirve para 100.000 cosas. En el canal tenéis más cosillas sobre este Windows 10, así que ya... Toma ya, Windows 10. Vale, hasta luego.